Y después, aquí, en el oscuro seno del río más oscuro, en lo más hondo y verde de la vieja ciudad, estos hombres tatuados, ojos como diamantes, bruscas bocas de odio, más insomnio, algunas rosas o azucenas en las manos y una desesperante ráfaga de sudor. ¿Quiénes eran los hombres del alba de Efraín Huerta? Son los trabajadores. Son los trabajadores que de madrugada salen a buscarse el pan, a trabajar en lo que sea. Pueden ser los trabajadores de limpia, pueden ser los obreros, pueden ser los burócratas. En los hombres del alba hay una declaración de amor a la Ciudad de México y una declaración de odio a la Ciudad de México. Todo eso conformaba su visión de la ciudad y la conocía muy bien. Efraín Huerta renunció a la carrera de Derecho para dedicarse al periodismo y la poesía. Su gozo por la vida lo comparte con personajes sin igual. Diego Rivera y Frida Kahlo, Renato Leduc, José Revuelta, su contemporáneo y amiguísimo de toda la vida. Andrés Enestrosa, José Luis Martínez, Alí Chumacero, Luis Cardoza y Aragón, lo vuelvo a mencionar. Su poesía transparenta a un hombre siempre enamorado, lo que afirma en uno de sus poemínimos. Todas han sido el amor de mi vida. Es lo que comúnmente o con lo que almoce un bohemio, ¿qué es un bohemio? Pues no es el esposo de la cerveza bohemia, es un hombre que disfruta la vida. Es un hombre que todo le gusta o casi todo le gusta de lo que tiene cotidianamente. Si viaja o viajaba a Querétaro a visitar a su madre, todo le parecía maravilloso. Los toros, el fútbol, el béisbol, el trago, por supuesto, todo incluido. Entonces sí disfrutaba todo y nos enseñó a disfrutar todo. Y en medio de todos, Stalin como un dios. Mi padre viajó a la Unión Soviética estando vivo Stalin. Y bueno, pues él siempre se consideró stalinista. Se le decía o se le insinuaba, ¿por qué no lees una biografía de Stalin de fulana, autor? No, porque me voy a deprimir. Efraín Huerta, el poeta de amor, patria mía. En la Ciudad de México no hay una calle que se llame Efraín Huerta, como Luis Espota, Antonio Rodríguez, un periodista portugués, Renato Leduc. Si tú entras a la página del municipio de Silao, en Guanajuato, están sus personajes célebres. Y no está Efraín Huerta. Él nació en Silao, Guanajuato. Y en la página de internet del gobierno de Silao, no está. Efraín Huerta falleció en 1982 a los 68 años. Siempre he procurado descender de lo más alto posible. Escribió en uno de sus poemas mínimos.